Mario Durán, nuevo ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, habló en su primer día al frente de la institución sobre los cambios que planea realizar, entre ellos a Correos del Salvador y Protección Civil. Voy a escuchar a Jorge Meléndez en el transcurso de este día, esperaría yo tener una reunión pronto después de terminar con ustedes y efectivamente nosotros estaríamos por cambiar la dirección de Protección Civil para darle un giro de modernidad a esta instancia de gobernación. Conocemos las intenciones y de lo que se ha dicho de que tiene que llegar a diciembre, por eso vamos a tener una reunión con Jorge, esperaría yo que entienda la situación que se vive, que estos son los nuevos tiempos y que realmente se dispone de su cargo para llevar a Protección Civil a otro nivel. Y a la población salvadoreña decirles que hoy gobernación es de ustedes y va a trabajar para ustedes en todo momento, 24-7, es lo que nosotros nos ha designado el presidente de la República, no tenemos horario, no tenemos vocación, la idea es trabajar todo el tiempo en función de los ciudadanos para mejorar las condiciones de nuestro país. El funcionario aseguró que dará más anuncios en el futuro sobre algunas decisiones que tomará, pero no dio más detalles. Mario Durán informó también que todos los miembros del gabinete presentarán su renuncia al final del año para que el presidente Bukele evalúe su desempeño y decida si continuarán ejerciendo funciones. Este es un informe de la prensagrafica.com.